Música Música Pero esto no funciona de mí Era del cielo por allá arriba Era del masorilla No es todo lo del hombre Que me guste mi bebé Que se acorda a los pauletos Que se aparente y no quiere un día Y mi voz está en la reina y 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 ¡Vamos! 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 ¡Alega la gente de Felizca! ¡Salimos que tanto ya está! ¡El héroe lo clama! ¡Nunco pateamos un mantequita de esta! ¡Puena de su parte! ¡Nunco pate en mi chica! ¡En el final de su parte! ¡En mi chica me está parada! ¡En la torre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La voz es rosa! ¡Alega la gente de Felizca! ¡Y listo! ¡En la torre! ¡Y la carrera de Thaka okvesti! ¡Puena de su quintal! ¡De mi chica me está parada! ¡ unexpected! ¡En la torre! Postalhetic! ¡Simon Webber! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.